Zacatecas tuvo que demostrar ante la federación que no existe corrupción sobre la nómina magisterial, esto a efecto de que se otorgaran los 120 millones de pesos para el pago de casi 6 mil profesores en la entidad, detalló el gobernador Alejandro Tello, quien aseguró que se trabaja para que esta situación no vuelva a pasar. Le tuve que demostrar a la federación que no hago mal uso del recurso, que se apliquen los maestros, que no tengo aviadores, que no hay plazas fantasmas y después, ahora sí que de un largo, pues cotejar cifras es como me libera educación y Hacienda me deposita, 120 millones de pesos que nos permiten pagarle a los maestros. El mandatario estatal informó que la federación ha propuesto un esquema paulatino para absorber la nómina magisterial, pero este dependerá de una serie de requisitos que debe cumplir el Estado para su aplicación. Yo no puedo tener a Zacatecas quincena con quincena a 40 mil maestros en esa condición, he hecho muchos planteamientos que sea plan piloto para la federalización, se me está proponiendo un esquema donde cada maestro estatal que se jubile, se retire, pueda ser cubierta esa plaza con un tema federal, no es un tema inmediato, se va a llevar tiempo, mientras si hay el compromiso de estarnos respaldando. Agregó que parte de los requisitos que solicita la federación es que la entidad destine más recursos al tema educativo, por lo que se hará una propuesta a la legislatura local para disminuir el presupuesto a todos los poderes del Estado, así como a órganos autónomos y descentralizados. De momento, se descarta que en lo inmediato, la federación asuma el pago del salario de los maestros. No a largo plazo, sí a corto plazo. El presidente sí habla de absorberla, pero hay que pasar una serie de auditorías. El día de ayer no solamente estuvimos con el secretario, estuvimos por ejemplo con un paisano, con Rafael Flores, que es quien está llevando hoy las auditorías de Michoacán y a quien hoy mismo, al secretario Moctezuma, le estoy enviando un escrito para que se audite a Zacatecas y se mete en un esquema ya de federalización. Esto es poder respaldar el gobierno federal al Estado en el pago, pero sí tenemos que seguir un proceso. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.